Parte 2. Vamos a aprender a transmitir datos de 8 bits. Y es que el puerto serie y la unidad mínima que transmitimos en el transmisor que vamos a usar son 8 bits. No podemos transmitir 1 ni 2 bits sueltos. Son paquetes de 8 bits. Así que en nuestro transmisor el mínimo va a ser uno que transmite 8 bits. Vamos a aprender a utilizarlo y más adelante vamos a ver cómo está hecho por dentro. Claro. Para utilizarlo nos vamos aquí en la colección del tutorial 30. Os he dejado aquí en Serial los distintos transmisores y receptores que vamos a utilizar. Empezamos por el Serial TX que es el transmisor serie de 8 bits, el básico. Funciona como un registro en el sentido de que por aquí me entran en paralelo el dato que queremos transmitir y por aquí le metemos un TIC de transmisión que es equivalente a una captura en el registro como hacíamos hasta ahora. Tiene además aquí arriba un parámetro que me permite establecer la velocidad. Entonces vamos a ponerle aquí, vamos a etiquetarlo como VAUDIOS para que se sepa bien. Ponemos aquí esto y le ponemos la velocidad de 115.200. Podemos utilizar cualquiera de las velocidades estándares. Por aquí por el pin de TX esto se lo vamos a conectar al pin de transmisión, el TX, el que le llega a... Este le va a llegar al RX del PC por donde el PC va a recibir sus datos. Por aquí por BCI este pin nos indica que el transmisor está transmitiendo, es decir, que está ocupado y mientras esté ocupado pues no podemos mandarle otro carácter, habrá que esperar. Y por este TIC de DONE me indica que ya ha terminado la transmisión y esto lo utilizaremos para poder enviar el siguiente. Pero vamos a comenzar con un ejemplo muy sencillo que simplemente vamos a enviar solo un dato al apretar un pulsador. Un carácter, el pulsador, pues lo voy a copiar ya de aquí, que simplemente tenemos un pulsador y que me genera un TIC cada vez que lo aprieto y este TIC va a hacer que se me transmita el dato y el dato le metemos una constante, la que nosotros queramos, de 8 bits, lo voy a meter con el bloque constante de 8 bits, lo ponemos por aquí y aquí le podemos especificar el código ASCII del carácter que queremos enviar o directamente si lo ponemos entre comillas, podemos poner el código, el carácter que queremos enviar y recibir nosotros en el PC. Y además, para comprobar la señal de DONE, vamos a ponerle por aquí un bloque nuevo que he hecho, que simplemente es para emitir un pitido y un flash en el LED cada vez que llega un TIC. Bueno, pues este sería nuestro circuito. Nuestro escenario es este de aquí, que vamos a utilizar muchas más cosas. Para este primer ejemplo solo usaremos el pulsador, el LED y el zumbador. Así que sintetizamos este circuito, lo cargamos y lo probamos. Abrimos el script communicator. Yo aquí ya estaba conectado, pero lo normal es que estéis desconectados. Primero configuramos la velocidad a la que queremos trabajar, que hemos establecido 115.200 vaudios. Eso se cambia aquí en Settings, donde especificamos el puerto, pues debajo podemos especificar cualquiera de las velocidades estándares que nosotros queremos para comunicarnos. El resto lo dejamos como está. Nos conectamos. Aquí ya nos aparece la velocidad y todo. Ahora no estamos usando ninguna de las señales de control. Y si nosotros apretamos el pulsador, pues vemos, escuchamos el TIC, que no sé si lo escucháis vosotros bien. Vemos el flaseo que se produce en el LED y vemos el carácter A que nos llega, que nos ha transmitido la FPGA y la vemos aquí en nuestro terminal serie en el PC. Vamos a cambiar el carácter. Si ahora en vez de la A queremos enviar otro, por ejemplo, pues la Z. Z, sintetizamos el circuito, ponemos el SCRIP COMMUNICATOR y ahora al darle al pulsador, pues se nos envía el carácter Z. Voy a desconectar. Esto mismo lo podíamos ver también con el Arduino. Si nosotros abrimos el terminal de Arduino y lo ponemos a la velocidad correcta, pues ahora simplemente cada vez que le demos, pues veis, nos aparece ahí el carácter que estamos enviando nosotros desde la FPGA. Bueno, pues ahora, en el siguiente ejemplo, que este ya lo pongo aquí, lo tengo ya hecho entero, lo que vamos a hacer es que vamos a enviar un número en binario, tal cual. Que eso también lo podemos hacer y es muy interesante. Y aquí tenemos la consola que ya hemos utilizado en otros ejemplos. Tenemos nuestros tres switches. Voy a ponerlo así para que lo veamos en físico y en el circuito. Tenemos nuestros switches, que serían estos de aquí, donde metemos un número en binario de 3 bits. Este número lo vamos a capturar en un registro cuando damos al pulsador de Enter, que sería este pulsador de aquí, que es la consola que ya conocemos. Lo que se ha almacenado en este registro lo vamos a mostrar en decimal, aquí en nuestro display de segmentos. Y luego este número en binario, que es de 3 bits, lo vamos a enviar por el puerto serie. Pero como el puerto serie, la unidad mínima para enviar son los 8 bits, lo que he metido aquí es un componente, que es un adaptador de bus, que me pasa de 3 bits a 8 bits, y lo único que hace es que los bits más significativos se rellenen a 0. Y ya está. Simplemente para poder estos 3 bits, con todos los bits superiores a 0, 0, 0, 0, 0, 0, más el número que metamos aquí, esto entra en mi transmisor serie y con el mismo, la misma botón de Enter, que guarda aquí el dato y lo visualiza en el display, pues lo va a enviar. Y nos va a enviar el número en binario. Vamos a sintetizar nuestro circuito. Vamos a abrir nuestro script communicator. Voy a borrar el terminal. Y fijaros que yo ahora, si metemos un número, por ejemplo el 1, 0, 0, 1, le damos al Enter, lo visualizamos aquí, y, perdonad, no me he conectado, entonces le vuelvo a dar al Enter, y vemos que aquí, cada vez que le damos, vemos basura. Claro, porque esto es un terminal ASCII, aquí lo que espera recibir son caracteres ASCII para mostrar en pantalla. El número binario 1, pues no se corresponde con ningún carácter ASCII visible. Por eso, el script communicator tiene unas pestañas muy interesantes que nos permiten ver la información directamente en hexadecimal, en decimal o en binario. Para activarlas, os vais aquí a la configuración, y en la pestaña de Console Options, aquí podemos activar y desactivar lo que queremos ver o no ver. Yo tengo activada la pestaña para ver el terminal en ASCII, para verlo en binario, en hexadecimal, y en decimal, para ver también todo lo que se recibe, y lo que yo envío no quiero verlo, yo solo quiero ver lo que se recibe. Esta es la configuración que tengo ahora. Así que activarlas tal cual lo tengo yo aquí, y desde aquí, voy a borrarlo. Si nos vamos, por ejemplo, a la hexadecimal, y ahora aprieto el pulsador, vemos que recibimos el 1, y lo vemos aquí en hexadecimal. Metemos, por ejemplo, bueno, meto aquí más números, si le damos a esta pestaña, lo veríamos en decimal, y aquí lo veríamos en binario. Lo voy a poner en hexadecimal, vamos a meter, por ejemplo, el número 5, aquí lo vemos, ¿veis? Me sale aquí el 5, me saldría también en binario, 1, 0, 1, que es lo que he metido, 1, 0, 1, y aquí lo vemos, o cualquier otro número, el 7. Pues, pues aquí este sería los 3 bits a 1, los 3 últimos bits a 1. Entonces, esto es muy útil, porque tú puedes tener circuitos que te hagan una operación, un cálculo, que te devuelve un número de 8 bits, y si lo quieres ver directamente en binario, en hexadecimal, pues no hace falta que tengas aquí un display de 7 segmentos con, para poder ver más dígitos, sino que puedes utilizar el puerto serie para depurar y para comprobar si tus resultados que tienes almacenados en los registros, o en los contadores, ver si son, si son buenos. Entonces, yo lo utilizo muchísimo para hacer depuraciones. Y ahora el tercer ejemplo que vamos a ver de para tercer ejemplo para del transmisor de 8 bits vamos a transmitir datos que están en un contador, pero vamos a ver los dígitos, los vamos a ver en un terminal de manera que los podamos ver, por ejemplo, desde el terminal de Arduino, los vamos a transmitir en ASCII. Y para ello lo que tenemos es queremos darle vueltas aquí a nuestro spinner que cuente las pasadas que da y que eso vaya incrementando un contador y el valor de ese contador lo queremos ver en ASCII, en un terminal serie. Bueno, pues este sería el circuito. Aquí tendríamos nuestro contador que me va contando los ticks que vienen del sensor de infrarrojos, que esto ya lo sabemos hacer. El valor de este contador, como hemos hecho otras veces, lo sacamos directamente con un decodificador de siete segmentos para verlo en decimal en nuestro display. Y aquí tenemos un elemento nuevo que es un decodificador de BCD, es decir, de un número de cuatro bits en binario a su correspondiente dígito en ASCII para poderlo enviar en ASCII y poderlo ver por un terminal serie tradicional típico, por ejemplo, como el de Arduino. Esto está implementado, ya lo sabríamos hacer, mediante tablas. Si nos vemos dentro, esto es una tabla en la que están puestos los dieciséis casos en la que si entra, por ejemplo, el número cero, lo que enviamos es su número equivalente en ASCII, que el caso del cero en hexadecimal sería el número treinta, el dígito uno es el treinta y uno, etc. He medido la tabla ASCII, he puesto aquí la parte de los dígitos y lo he metido en esta tabla y ahí tengo hecho ya mi decodificador de BCD a ASCII. Y luego, además, cuando hemos terminado de transmitir cada dígito, pues vamos a emitir un flash, vamos a hacer que se encienda, que parpadee el LED. Bueno, pues vamos a probarlo, sintetizamos el circuito, inicialmente tenemos un cero, ahora abrimos el script communicator, lo vamos a poner en un terminal ASCII, ya estamos conectados, entonces ahora, si yo disparo el spinner, pues ves como con cada pasada se incrementa y me van saliendo aquí los dígitos en ASCII. Claro, aquí en el script communicator lo puedo ver también en hexadecimal y veríamos los dígitos en hexadecimal o en binario o la información que queramos, pero aquí lo estamos viendo en ASCII y entonces, si yo ahora hago lo mismo pero con el terminal de Arduino, pues veremos como también lo podemos ver. voy a desconectar, vamos a arrancar el terminal de Arduino y giramos el spinner y aquí van saliendo la información, veis, le vamos a dar un poquito más rápido, más rápido, veis, ahí me va enviando toda la información y esto, claro, esto es tremendamente útil para poder hacer depuraciones y para, nos da muchas más posibilidades para poder mostrar información, tenemos ahora ya la pantalla del ordenador, con nuestros terminales para enviar información y podemos hacer cosas mucho más complejas.